Estos celos Donde el cielo se une con el mar Debiera haber un reglamento Para controlar mi corazón El desconsuelo de este amor me llevará A una triste soledad No dejaré Que te hablen de amor como yo Puedo morir Si alguien fuera de mí Buscará de ti De ti Estos celos que me matan mirar Son los celos por tu amor Tengo deseos de tenerte en un lugar Donde el cielo se une con el mar Debiera haber un reglamento Para controlar mi corazón El desconsuelo de este amor me llevará A una triste soledad No dejaré Que te hablen de amor como yo Puedo morir Puedo morir Si alguien Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Buscará de ti De ti De ti Estos celos que me matan mirar Son los celos por tu amor Tengo deseos de tenerte en un lugar Donde el cielo se une con el mar Donde el cielo se une con el mar Donde el cielo se une con el mar Debiera haber un reglamento Para controlar mi corazón El desconsuelo de este amor me llevará A una triste soledad No dejaré No dejaré Que te hablen de amor como yo Puedo morir Si alguien Fuera de mí Buscara de ti De ti De ti De ti El desconsuelo de ti Puedo morir No dejaré Por eso Un saludo La flotación Muy buena No dejaré No dejaré Un saludo Sigue Un saludo Número